Maritza, cómeme de mujer. Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente nuestro jueves, nuestra cita para hablar de muchos temas de espiritualidad. Y bueno, este tema, espero no ponerme nerviosa, porque este tema es de los que yo más practico dentro de mi camino espiritual. Y tengo aquí anotaciones y me van a ver más con los ojos acá abajo, porque no quiero que se me vayan tantas ideas y tantos conceptos que tengo para compartirles. El tema es escuchar nuestra voz interior, porque les digo que lo practico mucho. Porque en esta nueva etapa mía de mamá, como decían por ahí voces que dicen que no hay un manual para ser madre, pero sí está la voz de tu intuición, tu voz interna que te guía. Y yo me pregunto, ¿en qué momento nosotros canjeamos confiar en nosotros para darle importancia a la opinión de los demás? Ahí hay una desconexión completamente. ¿En qué momento ocurrió eso? ¿En qué momento dejamos de escuchar nuestra voz? Y esto me surge ahora a mí porque soy mamá, porque ahora yo decido por mi hijo. Y decido es que no lo dejo ni pensar, no lo dejo decidir. ¿Todo empieza ahí? No sé. Pero a mí sí me causa mucho, mucha inquietud, porque yo no quiero ser una mamá que decida la vida de mis hijos. Porque yo no soy dueña de su vida. Entonces cuando pasa el tiempo y somos adultos y de repente tomamos decisiones para desafiar a la gente. ¿No? Hay gente que dice, ahora yo voy a decidir. ¿No? Es como decir, ya me cansé. Nunca pude decidir. Y a veces decidimos desde la rabia, desde el desquite, pero nunca decidimos desde el amor y desde nuestro interior. Que ahí están todas las respuestas. Porque una vez se dice, ¿cómo sé dónde está la respuesta de las cosas? Y uno se le pregunta a la amiga, al otro, al amigo, pero como si nunca las respuestas estuvieran dentro de ti. Y quiero irme para atrás un momento, que empieza uno de mamá con un niño chiquitito. Ellos no piensan, ellos no deciden. Yo recuerdo cuando a mí me educaron. Yo no pensaba, yo no decidía, yo no, ni siquiera podía decir si quería más salsa de tomate o cacho, como le dicen en otros lugares, no sé. Entonces, si yo quería un jean o si quería una falda o si quería, no sé, ver televisión más tiempo, si quería ir a la playa. Así que nunca. Los niños, haga lo que mamá dice. No, 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 ya no más, ya no más. No, yo quiero, ay, el niño quiere comer con la mano. No, 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 con la mano no se come. O yo quiero, no sé, brincar en la cama. No, en la cama no se brinca. Uno, uno no puede decidir nada. Siempre, yo creo que desde chicos, nos acostumbramos a que otras personas decidan por nosotros. De hecho, pasa mucho en las escuelas, ¿no? Que uno termina haciendo cosas para complacer a tu grupo, ¿no? Los niños terminan haciendo, yo hice esto porque, pues, mis amigos lo hacían y para que me aceptaran. Uno no busca aceptación. Uno no decide hacer cosas por los otros. Uno no sabe cuál es lo correcto y al final decides lo que decidas. Va a haber un efecto. Vive el efecto con responsabilidad. El instinto es algo que viene con nosotros, pero no lo desarrollamos. Es imposible desarrollarlo porque queremos que las respuestas siempre están afuera. Nosotros vivimos en un mundo de preguntas y pensamos que vamos a conseguir las respuestas en el mundo de las preguntas. Pero nunca se nos ocurre buscar el mundo de las respuestas. ¿Dónde está el mundo de las respuestas? ¿Allá arriba? ¿Dónde está? ¿No? Ese es nuestro interior, nuestra voz que nos habla. Pero no lo ponemos en práctica. Yo, por ejemplo, estoy desarrollando eso. Porque eso es un don. Esa es la manera de conectarme realmente con mi alma. Escuchándola. No la escuchamos. Porque no sabemos nuestros deseos. Siempre sabemos cómo desquitarnos, con quién desquitarnos, a quién hacerle la guerra. Yo voy a decidir ser, qué sé yo, actor o yo voy a ser médico para que mi mamá confíe en mí, para que diga que yo sí valgo en la vida. Cuando te vienes a dar cuenta, eso no era lo que tú querías. Hacemos cosas, decidimos, escuchamos las voces de los demás. La gente joven dicen que anda perdida. Cómprense un GPS. No, qué mal chiste. Pero en serio, la gente siempre quiere hacer lo que las, como las amigas hacen eso, pues yo lo hago. O las amigas resultan decidiendo el novio de uno. Las amigas deciden la ropa que se pone uno. Uno a veces no tiene ni siquiera decisión de decidir su look. No decidí nada. Porque no estamos acostumbrados a decidir por nosotros mismos. Somos, como dice el cuento, animales de costumbre. ¿No? Entonces, estamos acostumbrados a que los demás decidan por nosotros. Estamos acostumbrados a retar a la gente. Perseguimos sueños, pero no lo estamos haciendo desde el punto que es. Nos desconectamos, nosotros bloqueamos esa parte. ¿Cómo uno escucha la voz de su intuición? No es algo, no es desesperando que te hablen aquí en un susurro. O sea, no. No, para mí, ¿cómo lo describo yo? Porque para muchas personas puede ser diferente. A lo mejor alguien sí escucha. Para mí es el primer pensamiento que me llega. Y ya cuando sé que empiezo a dudar, digo, aquí ya me desconecté. Es lo primero. Y me pasa mucho con mis hijos. ¿Quién me dice a mí que yo para corregir al niño que haga o no haga caso? Que coma o no coma. Que se quede sentado donde yo quiero, que se quede sentado. Y mi manera de corregirlo es gritando, no gritándole, darle una palmada, no darle una palmada. Quedarme con él. Cualquiera juzga. Y cualquiera dice, ay, la está malcriando. Ella debería hacer esto y esto y esto. Ella debería, o alguien, tu mamá, no sé, tu hermano, tu mismo esposo, qué sé yo, te dice, así no lo debería hacer porque lo vas a malcriar, nunca te va a hacer caso. Nunca va a aprender a hacer pipí donde tiene que hacer pipí. Nunca se va a poder comportar en un avión como debe de ser. No sé, tantas cosas. Nunca va a comer verduras. Nunca va a comer sólidos si le sigues licuando todas las cosas. Nunca va a dejar el biberón. Nunca va a dormir solo si no lo dejas dormir solo en su cuna. Un montón de cosas, ¿no? Y uno dice, ay, lo voy a echar a perder. O lo voy a hacer bien. ¿Quién te dice eso? Yo me he quedado así como decir, imagínate, salgo corriendo a llamar a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a mi mejor amiga. Esa película que estoy yo viviendo con mis hijos es algo que yo digo a través del amor. Yo sé y tengo certeza que a través del amor voy a llegar a un resultado. Y ellos se van a comportar hermosamente bien. Van a vivir. No los voy a mutilar en lo que ellos decidan. No, no, a los niños no hay que darle todo lo que quiere. Uno sabe, la mamá sabe. Yo escucho mucho mi voz interior y yo sé en qué momento soy complaciente, en qué momento no. Cómo es mi regla de darle el tono, el tono sí, el tono no. Yo lo sé. Y yo me mido por eso. No por lo que me dicen afuera o como las mamás de los niños de dos años y medio hacen. ¿Ves? No estoy esperando que afuera me digan qué es lo que tengo que hacer. Porque como les he dicho en otros temas, hay que evolucionar. Hay que educar de una manera diferente. Hay que comunicarnos de una manera diferente. Hay que escucharnos. No nos escuchamos tampoco entre nosotros. Entonces, nuestra manera de actuar es muy... ¿Cómo decir esta palabra? Que no sé. Como antigua o como no actual. No sé. Nuestros puentes de comunicación están rotos. Completamente rotos. Entonces, yo me estoy dejando llevar por la primera idea que me llega. Por mi intuición. Y esto, aunque para los ojos de todo el mundo es una locura, no esté bien. No me importa. No me importa. Estoy desarrollando la voz de mi intuición. Y créanme, me ha ido extraordinariamente bien. Me ha ido muy bien y confío. Y tengo la certeza de que van a ser niños muy amorosos. De que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. En unidad, en amor, sin mi agenda. Nosotros criticamos mucho. Nosotros enjuiciamos muchísimo. Muchísimo. Y a veces tomamos decisiones de la manera en que nosotros nos critican. Nosotros enjuiciamos mucho. Nosotros somos muy crueles. Somos muy, muy crueles. Y yo creo que en ese momento, cuando reaccionamos ante una crítica, porque no nos gusta, porque la crítica que, o sea, alguien dijo algo de ti que para tu juicio está bien y la otra persona no le parece, entonces, ¿tú qué le quieres dar de vuelta? ¿No? ¿Qué le quieres dar de vuelta? Lo mismo. Tú lo estás enjuiciando, pero con el lado contrario del látigo. Y entonces, en ese momento, te bloqueas. Bloqueas totalmente tu sistema de comunicación contigo mismo. La crítica, el juicio, la venganza, perdemos constantemente nuestro ejercicio a escuchar nuestra voz interior. Entonces, yo, con este tema, que lo manejo mucho, con el momento mío de ahora de ser madre, ustedes lo pueden, el que no es mamá, lo puede hacer a través de qué decidir, en qué estudiar, qué pareja tener, en qué momento si se cambian de ciudad, si se cambian de vida, qué sé yo, porque a veces tú tienes un trabajo, no sabes si elegirlo o no elegirlo, tú no sabes si cambiarte de país, si cambiarte de ciudad, tú no sabes. Hay muchas decisiones que determinan el nuevo camino de tu vida. Y entramos en pánico, entramos en miedo, empezamos a preguntar uno y uno, y entre más preguntamos, siempre llegamos a nuestra casa, no sé qué hacer, ¿no les pasa? Es que es una cosa loca. Por eso les digo, conéctense con el mundo de las respuestas. Los invito a que conecten con su voz interior. La voz del interior es la voz que viene de adentro, que susurra, que te trae paz y tranquilidad, que no te trae duda. Les doy varios tips. Uno, no puede traer duda y angustia, esa voz. No puede traerla. Segundo, aprendan a meditar. O simplemente tomen su tiempo. Abran su corazón. Tómense un tiempo y pídanle a la luz, al creador, ¿qué debo hacer en esta situación? ¿Qué es lo mejor para la unidad de mi familia, de mi pareja? Porque uno nunca está solo. Tiene una novia, tiene un novio, tiene un esposo, tiene un hermano, tiene una mamá, tiene un amigo. Uno no está solo. Nunca es para uno mismo. Las decisiones nunca son para uno mismo porque tú decides algo y eso trae consecuencias para ti y para los demás. Afecta. Una decisión tuya no solamente afecta para ti, aunque es tu propio camino, tu propio destino. Yo decido hacer Silvana sin lana. ¿Acepto ese proyecto? No soy yo. Porque aceptar ese proyecto para mí en un momento donde tenía una mudanza, donde yo iba a trabajar en un lugar, mi esposo en otro, con mis hijos, estoy afectando la dinámica de mi casa. Entonces, no solamente es una decisión que va a repercutir contra mí, sino contra la gente que está alrededor. ¿Qué voy a afectar? Uno tiene que ser compasivo con los demás también. Entonces, cuando uno toma una decisión pensando en el bienestar, en la unidad, en el amor, siempre va a ser una buena decisión. Porque ¿de dónde viene? Hay que siempre pensar la fuente de todo es clave para ustedes. Entonces, tómense su tiempo. Aprendan a escuchar. Dicen que cuando uno reza, habla con Dios y cuando uno medita, Dios le habla. Ese era. Entonces, hay que buscar las respuestas del mundo invisible, el que no vemos, desde nuestro interior. Entonces, ese puede ser un bueno. Y a veces, a mí me pasa, lo escucho en una canción, lo veo en un libro, o justo la persona que no le pregunté me da la respuesta. Porque hay que estar abiertos. Se manifiestan muchas cosas. Debemos de estar más conectado en nuestro interior que afuera. Para que podamos desarrollar, despertar nuestra verdadera voz y nuestra verdadera intuición. Así que, bueno, espero que les haya gustado el tema, que les haya servido mucho. Ya saben, no dejen de escribirme. Ya conocen mis redes sociales. Marixa Rodríguez en Instagram, en Twitter, Marixa Rodríguez, oficial Marixa Rodríguez en Facebook. Y, bueno, el canal que es de ustedes, que lo pueden compartir con M de Mujer by Marixa, amar en conciencia. Los quiero mucho. ¡Gracias!